Yo era tu vaso cuando tenías sed Como en la mañana yo era tu café Yo era una abeja, tú eras mi miel Conectamos bien, te lo juro, bebé Yo te levantaba con tanto amor Yo te ayudaba a olvidar el dolor Yo fui el primero con verdadero amor El que te enseñó mejor Donde quiera que yo voy Yo siempre te veo Tú eras mi gran dicción Mi droga, yo era tu fuego Quiero que te trate con respeto ese pendejo Mi amor no se acaba porque está hecho de fuego Donde quiera que yo voy Yo siempre te veo Tú eras mi gran dicción Mi droga, yo era tu fuego Quiero que te trate con respeto ese pendejo Mi amor no se acaba porque está hecho de fuego Porque está hecho de fuego Quisiera empezar otro capítulo contigo Quisiera empezar otro capítulo contigo Ya me rajaré a encontrarte otra vez Me rajaré a encontrarte otra vez Y poder amar como antes Es que triste me dejaste con las ganas Pensé que era tú y yo hasta el final Como quisiera presumirte Como quisiera presumirte a mis papás Porque sé cuánto ellos te iban a amar Donde quiera que tú y yo hasta el final Donde quiera que yo voy Yo siempre te veo Tú eras mi gran dicción Mi droga, yo era tu fuego Quiero que te trate con respeto ese pendejo Mi amor no se acaba porque está hecho de fuego Porque está hecho de fuego Porque está hecho de fuego Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.